Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo video Y bueno, bueno, que os voy a traer hoy? Pues Como ya sabréis con los underfeos del bucanero y de las guerras espirituales Como que todas las versiones que son mi range o un poquito más controleras han ganado algo, pues por ahí os traigo un guerrero O sea un guerrero, uy, un sacerdote de dragones, que además está muy muy de moda El pack este de fincha, el pack de agua que lo llaman, el water El water package, que sería el inglés Se lo están llamando bastante, que es el fincha, los dos líderes de guerra Murdos y los dos branquiazules con cargar, entonces bueno Se ha demostrado que este pack es buenísimo Muchísimas barajas, entonces vamos a probar a ver que tal va el sacerdote de dragones Ya está jugando un poquito, es una versión Pues eso, de dragones y murdos nada más Y ya que sé, vamos a ver que tal funciona Entonces bueno, como ya sabéis Dragones, que lo que buscamos es como siempre Ganar el tempo y controlar la mesa de la partida O sea, ganar la mesa y controlar la partida Y luego pues tenemos los murillitos Que, yo que sé Pues si lo sabe Mr. Finja no gana la partida sola Entonces bueno, ya no sé ni cuántas barajas he subido de Mr. Finja Aquí, creo que casi con todas las clases me quedan poquitas Los murillos, ¿veis? Los muros, ¿veis? Ya está, es el poder de los muros El miedo gente, el miedo Tradewind Pues nada, tengo que ser que ya que estaba explicando Supongo que sigo, ya está Tampoco pasa nada, si eso lo corto, pero tampoco traficando, otra vez el mismo, ah no, digo otra vez el mismo, no puede ser, otro frío, entonces bueno, lo que os estaba diciendo, que no sé, se me ha ido, no sé por qué se ha rendido directamente, bueno, todo fuera, eso, que os he traído ya casi todas las clases con Mr. Finja, Mr. Ginja, llamémosle como sea, que más, que más, pues yo que sé, que a lo mejor lleva tocando, a lo mejor un cazador, ya o alguna otra cosita, ya veremos, pero bueno, esta carta si no la habéis hecho, yo creo que tocaría hacérsela, muy posiblemente en algún momento la vayan a nerfear casi seguro, diría yo, y poco más que deciros, se ha petado, se ha petado, bueno, se me ha olvidado comentaros esta carta, cuando he visto la lista, son dragones, murdos, y esta carta es muy interesante, porque claro, tú haces un turno de Finja, vale, imaginémonos, uy, no me ha salido parches, que bueno es eso, eh, imaginémonos que tú haces un turno de Finja, y a la vuelta pegas, juegas esto en el 6, si lo tienes, y es mejor que un día de los murdos, es de locura, entonces bueno, ponga por aquí la lista, lo que os estaba comentando, simplemente, que más o menos, pues, las cartas de los murdos en sí, no, son malas del todo, por 3 es un 3-3, el otro un 2-1 con cargar por 2, pues, no es malo del todo, entonces son cartas que terminan siendo jugables muchas veces, moneda de corcorón intercambia, no le gustan los murdos a este hombre, por qué no te gustan los murdos, deja de matarme los murdos, vale, contra herrero, no sé si será, puede que sea dragones, ¿no?, por la salida tan lenta que ha tenido, quizá, quizá, ¿cómo así será?, tenemos turno 5, aquí vamos a coger algo que queramos jugar, tenemos esto, a lo mejor me arrepiento, espero no arrepentirme, pero creo que con mi deck, a ver, lo lógico sería que cogiese esto, pero, si es dragones, si empieza a robar mal o algo así, pues, a lo mejor Isera está bien, a ver, Isera, jurarnos, entonces eso, Mr. Ninja, señores, yo me hice otro día en doradito, después de ganar un torneo con 4 barajas de fincha, dije, te la has ganado, preciosa, te la has ganado, macho, has conquistado mi corazón, o precioso, no sé, mira, así que dragones, pues, como se ha ido bastante lento, no sé por qué, lo notaba yo que iba a ser esto, y creo que quizás el corcron es interesante, quizás el guardián crepuscular por 4, 1, 3, 6 sea mejor, el corcron puedo matar el 5, 4, que jugará ahora, corruptor, y esto, si lleva a ejecutar mejor el corcron, me gusta más la versatilidad, aunque es peor contra el corruptor de la negra, ¿no?, si lo tiene por aquí, qué difícil, qué difícil, incluso de embate, bueno, me pregunto, voy a pillar esto, porque es un dragón simplemente, y bueno, por números, es mejor, ¿no?, es un 3, 9, tiene provocar, el otro es un 4, 3 con cargar, pero claro, contra el negro, pues, funciona muy bien, ¿no?, puedes estamparlo aquí, puedes estamparlo en un corruptor, pero no va a salir mal del todo. Vale, después matamos quizás mejor el dragón y miramos la palabra, vamos a ver, esto se queda bastante bien, ¿no?, intercambiamos palabra y curamos, jugamos una cartita, vamos a meter por aquí, y se queda muy bien. He cogido Isera, ¿sabes por qué he cogido Isera, por cierto, de, de la 1-3, de la historiadora, por esto, por si no me lo mata, pues, oye, jugamos Isera, en el 10 jugamos esto, dos Isera, me da un par de cartitas, un par de cartitas, es interesante, ¿no?, nunca está mal, ¡nunca está de más! Mira, pues, esta versión no sé muy bien cuál es, pero la estoy viendo ya bastante, curioso que lleve el marinero, y lleve también, lleve también cartas de, como el este, tiene que llevar el curator si lleva el mono, curioso, curioso. Bueno, vamos a hacerlo así, vamos a meter esto aquí, voy a jugar en torno de ejecutar, porque si juega, si juega el pirata 2-1, si juega el draco azul, si juega el 3-6, si juega el curator, no debe llevar hueco para ejecutar, y con mucho, mucho llevará una copia, entonces, bueno, un 3-9, que le salvamos al intercambio, y poco más que añadir, me parece que no hubiera sido esto con esto, un loki, un loki-doki, bueno, vamos a ver, esto por aquí, para que sobreviva, mira Nova, madre mía, voy a top deck, esto, esto, esto que son dos cartitas, y, pues esto GG supongo, eh, podemos jugar este bicho, aunque sea regalardo, si es que vamos, sobraos, otra carta, otra cartita, un 2-4, otra cartita, no necesito más cartas, tampoco necesito presión, por si me juega quizás, no, no se ha jugado, por si me juega quizás, un ejecutar, como hemos dicho antes, pero bueno, con el curator, ha robado tres cartas, así que, esto es un, esto es un dragón, una bestia, y un murdo, supongo que será, sin fin, no creo que lleve el pack de murdos, como yo, no caben, ya macho, no caben, que lástima, yo metería a todos, vamos a ver, podemos hacer brand, corruptor, podemos hacer isera, lo único que esto se muere, vamos a hacer esto, y estos dos aquí, isera, y a la vuelta copiamos, me gusta, me gusta, vamos a hacer así, y así entra el isera, y si muera el 3-4, me da poco igual, lo que no están saliendo, ningún murdo, he jugado el 3-3 al principio, un épico, y a partir de ahí, ¿dónde están los murditos? yo que quería hacer el combo de finja con esto, que por aquí, mirá que teníamos el heraldo, ¿te viste hace poco? fue de locura, la verdad, son tan de, ¿qué dices? los, los, los épicos, creo que eran, 9-6, o, algo así, una locura, claro, había, 4 o 5 épicos, los de cargar, pegaban de 8, era, era como un día de dos murdos, pero, como el segundo día de dos murdos, era increíble, que bonito fue, mira, un sacerdote, bueno, eh, Mr. Finja, Mr. Ninja, nos lo quedamos normalmente, yo me lo suelo quedar siempre de mano inicial, ya os digo, siempre, 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 esta me la voy a quedar, y, voy a quitar esto, y voy a buscar a Finja, a ver si me sale, a ver si sale algún dragoncito pequeño, la clériga, o algo así, a el murdo, el murdo, aquí es un poco malo, vale, vamos a ver, esto normalmente suele ser, quien, quien controla antes de la mesa, mejor juega lo mismo que yo, no creo, ¿no? Sacerdote con Mr. Finja, no es muy jugado, pero, no sé, es bonito, ¿no? Es que el pad de los murdos, es precioso, sin más, yo ya os digo, cerramos a Mr. Finja, porque, quizá la nerf, y, joder, es que es viable, en casi toda la baraja, yo lo he jugado, en Druida, en Chamán, que están por ahí los vídeos, en Druida, en Chamán, en Guerrero, en Cazador se puede jugar, aunque ya sabéis cómo está el Cazador, en Pícaro, Pícaro es tier 1, he puesto ahora, como tier 1, Pícaro, Pícaro agro murdos, ¿y qué más? Esta está en la sopa, estoy por marcarme un Yodo, y jugar Bran, y a la vuelta de vida, si no tiene la palabra de sombra, dolor, saldría tan bien, y si no va a salir tan mal, jajajaja, pero es que, ay, qué mierda de turno, es que si en el 3 hago moneda esto, en el, claro, creo que, que me tira aquí también la palabra de sombra, dolor, es bastante, bastante malo, así se queda mejor a curva, ¿no? En ese sentido, voy a marcar un triple, no la tengas, bueno, si la tiene, decortamos el turno 3, que realmente no es muy importante, sería mejor el turno 4, pero si no la tienes, que hacemos un super Bran, si no, supongo que tengo que jugar esto por tempo, y ya está, hemos fallado, el triple, lo hemos fallado, bueno, esto es mejor que el 3-4, Draconido, creo que aquí no hay mucha duda, y, ¿dónde está Mr. Finja? No me va a salir, pero normalmente, a mí me suele querer bastante la carta esta, cuando juego torneos, me suele salir bastante a turno 5, y, no me va a salir, se esconde, tiene miedo, agentes de reposo, vamos a jugar esto, en principio sobrevive, a no ser de que tenga, a no ser de que tenga, una segunda palabra de sombra, o sea, bueno, también lo mata, pero con el Corruptor lo mata, con la segunda palabra, juego un poco Bran, por eso también, lo que os comentaba, juego Bran, puede salir muy bien, si no la tiene, y si la tiene, pues se la quitamos, y ahora ya aquí no la tendrá, por lo menos, que proteger un 3-6, tampoco es malo, creo yo, Madre, Corruptor, me gusta aquí bastante, quizás el operativo sea mejor, y guardarnos el Corruptor, para algo más grande, me dará atrás de aquí, atrás de aquí, vamos a jugar el Dracone 2, estará un poco flipando, habrá visto mis murdos, habrá visto mis murdos, y habrá pensado, y este tío, que está haciendo, vale, vamos a quitar de esto, necesitamos dragones, tenemos uno, tampoco hay presa por jugar esto, vamos a quitar esto, supongo que hay que intercambiar aquí, y con esto, pues, no sé, cará, palabra de sombrador, quizás, o Corruptor, se hace Corruptor y trae aquí, se me queda mi Corruptor aquí, esto se queda uno de vida, no, esto no se queda, sí, esto se queda uno de vida, y tenemos trae, Corruptor se le queda bastante mal, palabra de sombra a muerte, en los tres, cuatro, que me la ha quitado, que duro son estos muchos, los draconidos, cuando empiezan a coger buffos, son imposibles de remover, y esto, pues, va a ser así, el que primero controla la mesa, que ha sido él, pues, se llevará la partida, supongo, vamos a coger esto, que es versatilidad, dos manás, estamos sacando la eficiencia de, de cuatro, porque lo que necesitamos es tempo, no sé que haya salido, no sé si haya sido un draconido, pero, no me he fijado, es que he visto esto, te digo, está la mesa, es que solo puedo coger esto, si creo que tengo una oportunidad, hay que hacerlo así, mira, Bran, por ejemplo, puede haber sido interesante, guardarlo más adelante, pero es que, si hago Bran, y le doy vida en un turno 6, como esta, el Bran me tira palabra, y se muere igual, si lo tiro aquí, me tira palabra, y también, o sea, Bran solo es útil, si controlan la mesa, estoy pensando, si puede haber sido interesante, haberlo guardado, pero creo que no, vale, vamos a empezar a robar cartas, además, vamos a finja, 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 doble palabra de sombra a muerte, pues se acabó, este chico es buenillo, hay gente que es buenilla este juego, yo no soy tan buenillo, chicos, lo siento, yo no soy tan buenillo, bueno, vamos a hacerlo así, no creo que pueda robar más cartas, si quiero ganar, pero hacer 3 tiros en 1-3, es horrible, pero es que es eso, ¿no? al final, ¿quién gana los mirror de press? el que primero controla la mesa, ¿quién es el que primero controla la mesa? pues, el que tiene los removals, ¿no? porque los removals de press en este emparejamiento son muy, 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 muy eficientes, o sea, por 3 te quitas un 5-6, que aunque dé una carta, no tienes tiempo para jugarla, porque, has perdido la mesa, ¿no? no hay removals masivos, por así decirlo, ha tenido la 2, ha tenido la palabra de sombra, el dolor, un gran draconido, vamos al siguiente, esto ya no lo ganamos ni con Finja, tiene mucho sentido, ¿qué ha fallado? ¿qué ha fallado? no sé muy bien, Finja, el Finja ha fallado, ¿qué no sabe? el Finja ha fallado, ¿qué no sabe? ¿dónde estás, pichón? Curator, se viene a cantidad de guerreros, de todas maneras, ¿no? Nerfeado el bucanero y demás, el chamán sí que ha perdido bastante, pero el guerrero pirata sigue igual de fuerte, ¿no? Incluso en el meta que hay, como ahora hay más, sacerdote dragones, hay más druida, pues sigue estando muy, muy fuerte en el meta, ¿no? Bueno, lo quitamos todo, Cria Crepuscular, que no está mal, coste 2 y coste 3, quitamos un dragón, que no viene, así que no podemos hacer, turno 1 esto, podríamos, ¿no? Pero, va a ser carne de parches, se lo va a merendar, no tiene sentido, vale, en turno 2 esto, en el 3 si sobrevive, le podemos dar vida, que es molesto, quizás esto y esto sea mejor, porque es un 1-5, pero más que me juego un rabioso, pero supongo que, me ignorará esto, yo decía esto y esto, para luego darle vida, el problema es, golpe heroico, pero nada, me gusta más, vamos a ver así, que además robamos cartita, y puede salir, pues, yo que sé, puede salir, Mr. Ninja, puede salir, tampoco necesito mucho más, rabioso quizás, o da 3-4, esto puede ser un problema, como no le podamos matar, y solo llevamos una palabra, de sombra dolor, vamos a hacer un problemita, no quiero asustaros, pero, ese rabioso, parece peligroso, no lo sé, parece que está rabioso, parece de 20, me va a pegar fuerte, el arma encima, me va a matar el 3-4, 2-1, hasta que, no reúne una carta más, palabra de sombra muerte, sí que es buena, porque lo podemos matar, por el manás, contra lo que cabe, el problema, es que no me va a entrar, robando, si el tradeo, va a crecer más, si curo, no me sirve, así que bueno, supongo que tengo que curar, y buscar el town, de dos manás, pero vamos, que estoy fuera ella, mira, que bonito, no, ay bueno, si es jugada, que diría, ya no entraba ni el maná, chico, pero bueno, no sé, no sé, da igual, si es que ese es rabioso, chico, que poco me gusta, por estas cosas, que poco me gusta jugar, guerrero, o sea, guerrero, sacerdote de dragones, en el mirror, joder, tronco, en el mirror, siempre los perdía, hubo una época, que los jugaban muchísimo, siempre perdía a los mirror, porque me empezaban, pues eso, lo de los removals, y contra guerrero, me hubo, piratas igual, ¿dónde están los removals? ¿dónde están? ¿dónde están los removals? Siempre, nunca los pillo, bueno, vamos a echar otra, mira, un paladín, esto, esto es un caramelito, supongo, paladín, paladín, pues esto es un poco, por lo de los rangos 5, ¿no? De, que hay gente que está aquí, pues jugando un poco, lo que le divierte, más bien, paladín, paladín, mira, por ahí viene, vamos a jugar esto, para que no nos vaya haciendo poder de héroe, luego le daremos vida, más allá de orador del sino, nos la mata, ¿no? Y con orador del sino, estamos robando una carta, ay, mi cara, tiene peligro, la estampa de ahí, nagro, bueno, pues, ¿os acordáis cuando dije que era un freguín? Un mentir, el freguín soy yo, pero tío, ¿pero por qué? Pero vamos a ver, o sea, dejó una clínica al paladín de turno 1, porque digo, bueno, será, yo que sé, el Zot, será, Murlos, ¿no? Y me hace turno 1 esto, turno 2 me lo mata, yo pensando, al menos, si me juego un acolito, luego yo robo también, o si me juego a orador, pego a orador y la curo, y robo una carta, que está bien, está turno 3, con la moneda, no me puede matar con el arma, ¿qué va, tío, qué va? Me la ha matado en turno 2, bueno, tenemos a fin, ya que es bueno, nada, vamos a volver a jugarla, aunque aquí ya no creo que tenga mucho valor, nada, vamos a guardarla, a ver si robamos una cartita, tiene todo bichos, pero supongo que no es necesario, si es que, es real, es la verdad, mejor es la versión de esa bitch, aunque lleva murdos, parece más bien una versión propia, esto por aquí, mira, con la nueva ya lo podemos activar, a ver si nos sale el heraldo de bodaz, este, que divertido sería, por favor, haz cuando me va a hacer codo, lo estoy viendo, se está empezando a jugar codo, por Mr. Finja, fijaros, si la carta es importante, que se está empezando a jugar el codo, por Mr. Finja, hoy dormirás con los pez, mi escudo por el codo, vale, draconido, pues en principio no limpio nada, tirar la nueva no me convence mucho, es que claro, tengo que tirar primero la nueva, eso es lo que no me, no me, no me llena, no me llena, me pregunto, vas a ti y meter el draconido, vamos a contar un turno, Mr. Finja, seguro que me sale algo útil de su baraja, esto que llevo tres bichos, puede estar bien, la Uldaman quizás, Uldaman a Finja, nada, voy a hacer así, simplemente porque entra este turno, un maná, a ver si con el draconido, más o menos, podemos hacer algún intercambio, y si no, ponchada vuelta, lo activamos, a todas, y ni tan mal, para Inagro, ay, un huevo rico, Inagro, bueno, va a intercambiar con los escudos, le quiero agarrar una carta, además, con el, eso es bastante golicioso, bastante, bastante, corruptor, que no sirve, curator, que no quiero robarme los murlos, feo que salgan gratis, ¿no? va a haber que tirar nova, pero, es una nova un poco, que no, no va a curar mucho, o sea, simplemente para activar Finja, bueno, vamos a ello, esto por aquí, un par de murlitos, vamos a In, que buena es, que buena Finja, que bonita, y que buena es, jajaja, y ahora me robo el, el heraldo, el buen heraldo, vamos, que yo confío en ti, no la matas, está bien, está bien, saca otros, otros murlitos, la cuestión, ahora es como mato eso, ¿cómo? ¿cómo mato eso? con el corruptor, de guito de escudo, como mucho, de aquí que puede salir, solo me sale un murlok, vamos a aguantarlo, vamos a ver si sale, yo que sé, palabra de sombrador, uy, aquí está otro murlok, un lucky, bueno, podemos hacerlo así, sacamos ya el épico, aunque sea, vale, un poco igual, como lo haga, fijamos, otra cartita, que es, al fin y al cabo, interesante, si es que no tiene más, si es que, el valor de finca, es increíble, aunque sea, bajo, como en este caso, porque me ha robado un murlok, y demás, es que fíjate, bueno, él ha robado bastante también, entre la que se ha puesto tres, tres en la baraja, y demás, pero claro, es que los pone en la mesa, es que es tan bueno, son cartas que robas de la baraja, y que te las pone directamente en la mesa, es increíble, ahora, el que no ha salido, es el heraldo, un lucky, un lucky heraldo, porque yo confiaba en ti, madre, poder de brujo, esto va a ser la típica partida, casi a fatiga, espada, que mete, todos sus huevos aquí, en la mesa, con un par de huevetes, y, 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 de aquí me va a seguir un dragón, curator, o no curator, uno, esto no tenemos dragón, así que supongo que sí, que será el curator, vamos a ver qué dragón se te me da, creo que le voy a pegar a la cara, por el hecho de, que tiene el poder de brujo, no creo que lleve igualdad, esta baraja, y, es que darle cartas es malo, o sea, tradear es dar de cartas, entonces es malo, hay que, hay que castigarle, pa, pa, a la cara, siempre a la cara, el épico, quizás, digo yo que llevará a Finja, ¿no? ¿qué digo yo? que llevará a Finja, mira, más cartas, joder, sí que roba, y más, ya no le quedan, solo una, un lucky, por ahí, roba otra, eso era fatiga, eh, en turno 9, para ahí un miracle, jejeje, ni meta, para ahí un miracle, 6 a 12, bueno, esto como que no sirve de mucho, vamos a buscar cartitas, voy a hacer un trade, nada más que para buscar cartas, bueno, esto también es un murdo, así que en caso de que me juegue el épico, es igual de molesto, que ahora ya, la verdad, supongo que me da un poco igual que robe cartas, ¿no? vamos a darle valor, porque seguramente tenga que llevar, uno épico y demás, entonces, bueno, vamos a hacer así, ya que robe se va a ir a fatiga, se va a matar el solo, a todos, mira, el épico, el finja, ahí está, sabía yo que tenía que limpiar los murdos, es que, un matón más uno, duele bastante, así que supongo que está bien, Paladín, Paladín, fíjate, pobre Paladín, está en el pozo, macho, el pobre Paladín, está en el pozo absoluto, vamos a la siguiente, a ver si sale algo, yo que sé, un pícaro, o a ver si sale, chamán, ya no salen casi chamán, sí que salen, pero no tanto, se ha notado bastante, el nerf, mira, por hablar de ellos, estamos buscando, ahora es cuando él, me estaba buscando a mí, más bien, quiere mi cabeza, me va a quedar esto, por los 7-7, o no, uf, o no, nada, vamos a buscar un dragon, vamos a intentar controlar en la mesa, ahora se está jugando mucho chamán, mis reins, entonces, bueno, si sale un dragoncete, y le controlamos la mesa al principio, supongo que es lo mejor, heraldo, el heraldo que no funciona, si no sale Finja, 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 jajaja, dame Finja, quiero hacer combos, combos buenos y divertidos, ay, pues, pues eso, señores, estaban comparando mucha gente a Mr. Finja, por eso decían que la van a nerfear, se remuea, la gente ya se está quejando, la estaban comparando mucho a una llamada de o salvaje, porque es igual, ¿no? O sea, es un Murdoch 4-2 con cargar normalmente, dejas un 4-4, y dejas un 3-3, Finja, aquí está, la partida que yo quería, esta es la buena, jajaja, como siempre, la última, en las últimas está lo mejor, ya verás, ahora es cuando me va a hacer Involución, y no se le dan de, no, no, a ver si no lo tiene, podemos hacer Finja, tradeamos, en el 6, esto, y salen, todos, todos los murdos, bueno, no tenemos dragón, así que vamos a curar aquí, vamos a hacer todo el intercambio, a ver si le sacamos, yo que sé, una Tormenta aquí, o algo, para que tenga sobrecarga, y esto pueda funcionar mejor, un Pago de Jade, vamos, vamos, quiero el combo, jajaja, voy a tradear, por una posible Involución, no tengas Involución, no lo hagas, no, no, puedes hacerlo luego, cuando salgan, no lo hagas, ya veréis, como no da, que es que, yo lo hice una vez, y fue en plan de, que locura, turno 5 Finja, turno 6, el heraldo, y aquí es que, se complica bastante, la partida, vamos a ver, supongo que si tuviese, la Involución, la hubiese tirado ya, Bran y Garras, está fuera, jajaja, está fuertísimo, bueno, vámonos, 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 por aquí, esto por acá, uff, qué bonito, qué bonito, míralo, cuántos murdos, qué enormes, y qué grandotes, cómo me gustan los murdos, fíjate, qué turno 6, señores, qué turno 6, qué llamada de los salvajes, y qué niño muerto, dónde está su render, por qué no se rinde, vamos a intercambiar, fíjate, es que le podía quitar 11, no creo que tenga mucho sentido, protejo dos épicos, que son los buenos, y todavía queda un murdo, todavía me queda esto, me queda un épico en la baraja, y me queda este con cargar a la vuelta, redampa o de haden, voy a tragar a esto, pero claro, ahora sale el otro, qué locura, qué locura de murditos, y doble fincha, bueno, ya no quedan más, pero lamentablemente no quedan más, a ver, cómo podemos matar esto, sin callabajas, sin callabajas, murquides, no podemos, lamentablemente, mira con esto, me voy a jugar, me veo fuerte, vámonos, dame una chispita, mira, pues será mi reins, eh, qué pillo aquí, yo qué sé, tormenta, es que no voy a excitar, si es que le estoy, le estoy reventando, esto por aquí, esto por acá, sale el épico, esto, que sigan pegando, ya no quedan murdos, qué locura, qué locura, cómo me gusta, cómo me gusta, soy el invocador de murdos, apocalipsis para todos, tormenta, se los ha reventado, pero bueno, ya han hecho su trabajo, ya han cumplido, ya han cumplido, bueno, vamos a buscar un corruptor, que es letal, esto aquí, nueva sagrada, pues, nueva me gusta, vamos a tradear, porque realmente, realmente va, ¿qué? si lo pienso yo bien, vamos a jugar esto, que sobrevive a un área, aquí a lo mejor me acabo de exponer mucho a un área, pero bueno, me veo fuerte, acá he tirado una tormenta, y sobrecarga, está bien, está bien, está bien, estaba pensando, no sé, tradeo y tiro a la nueva, pero es que, por cinco robar dos cartas, tampoco es tan eficiente, ¿no? normal, porque tenía la otra chispa, parece ser, fíjate, el chamán que fuerte sigue, de todas maneras, con la mesa que le he plantado, con los murlos, en turno seis, y en turno siete, con lo que he zig dado y demás, y le da igual, el chamán le da igual todo, al chamán le da igual todo, macho, que locura, diecisiete, doce, por los buenos finchas, fincha, fincha, así que nada, se ha quedado, se ha quedado, bueno, finchas, una chispa de cuatro, y te dio suerte antes, porque en la segunda tormenta, a ver, podía haber jugado perfectamente, en torno a ella, pero ha sido muy greedy, la verdad, ha sido muy greedy, tradeando con él, se ha haber tirado a Nova, directamente, era turno de Nova, en vez del tres, seis seguro, así seguro, pero bueno, es un poquito codicioso, también jugar en torno a una tormenta, quedando de más de quince cartas, pero bueno, ha salido bien, la partida estaba muy bien, pero si me llega a tirar de la tormenta, sale tres al tres seis, y me tira la chispa, no creo que hubiese perdido, por toda ventaja, pero yo que sí, hubiera estado complicado, así que nada, señores, sacerdote, con dragores y murdos, con fincha, y con el heraldo, bolag, darle un intento, si queréis, y otras barajas de fincha, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego, y nos vemos en el siguiente,